Los entrenamientos me siento bien, claro, como cada uno de mis compañeros dando todo. Como dice el profe, aquí nadie está fijo, cada quien se gana el puesto. Y cada día dándole más duro para conseguir ese puesto y poder viajar. Como todos los torneos son siempre exigentes, bien duros. Y lo único que nosotros estamos haciendo es prepararnos para poder hacer el mejor papel allá en el torneo. Mi posición en la cancha es de pivot y lo que prácticamente me toca hacer es levantar el balón, topar y hacer el juego colectivo con mis compañeros. El futsal ya hace unos dos años. Es un deporte que a mí me gusta por lo que es más entretenido, es demasiado rápido y se ve la técnica de cada uno y todo eso. Mi objetivo personal es, bueno, estar en una selección, viajar, dar todo de mí en los torneos. Y jugadores a los que admiro de la selección dentro del fútbol, fútbol es Antonio Valencia. ¿Por qué? Porque es uno de los ecuatorianos que ha salido de lo más bajo y ha podido superarse el mismo. Que apoyen al deporte, que bueno, esto es muy bonito, esto no les va a defraudar. Y nada, a mis compañeros decirles que sigan dándole duro día a día porque aún quedan muchas cosas más por dar. ¡Gracias!